Buenas noches, aquí comenzamos con una nueva edición de La Cocina para que la realidad no sea tan cruda. En una semana bastante tranquila, ustedes saben que el intendente municipal José Luis Freire está de licencia y que lo está reemplazando de manera interina el presidente del Consejo, Fabián Bernetti, a quien vamos a tener en minutos aquí. Esto ha llevado, por supuesto, que el debate político en Venado Tuerto haya bajado los decibeles y no haya habido grandes novedades. Fundamentalmente la noticia más importante tiene que ver con lo que comentábamos la semana pasada y la aparición de compradores o de ofertas en realidad para el terreno de 9 de julio y Belgrano. Este histórico lote que finalmente parece que se lo va a quedar una empresa privada. De hecho, hoy se hizo la subasta pertinente y ya habría un grupo que confirmó que se adquirirá dicho lote. Hoy faltan, por supuesto, pasos, pero ya estarán tres oferentes, ya está confirmado quién es el que presentó la mejor oferta, que fue de un poco más de 34 millones, superando, superando, perdón, 30.400.000, no 34 millones, superando el tope que habían puesto que era 30 millones en principio. Claro, ya le explicamos la semana pasada, hay que saber que la diferencia es abismal entre lo que se pensaba que se iba a arrecadar y lo que se va a arrecadar. Ahora sí se tiene en cuenta que los inmuebles siempre se evalúan a nivel dólar y no a moneda nacional. En aquel momento los 30 millones eran algo así de 2 millones de dólares, hoy van a ser algo cercano a 800.000 dólares, una diferencia bastante considerable. Pero más allá de eso, también ayer recibimos la visita del ministro de Gobierno, Pablo Farías, el ministro de Gobierno Provincial, por supuesto, un ministro de Gobierno de un perfil muy bajo, para decirlo de alguna forma, nada que ver con lo que habrían sido los últimos ministros de Gobierno de las anteriores administraciones provinciales. Hay que acordarse que alguna vez fue Bonfatti el ministro de Gobierno de Hermes Biner, luego fue Rubén Galassi el de Antonio Bonfatti, dos ministros de Gobierno con un perfil muy alto. Lo de Pablo Farías es mucho más tranquilo, para decirlo de alguna forma, y un perfil mucho más bajo y con poca participación pública. Es raro verlo al ministro como vino ayer, solo realizando algunas declaraciones públicas. Pero lo interesante de la visita de Pablo Farías fue que nos confirmó en nuestra ciudad que la provincia no iba a firmar el pacto fiscal con la nación. Lo dijo ayer Pablo Farías en una conferencia de prensa, minutos después, una conferencia que fue sobre el mediodía, minutos después o casi simultáneamente, lo estaba haciendo el gobernador de la provincia, Miguel Listi. Esta vez la provincia no va a firmar la enmienda y por ende va a quedar afuera de este pacto fiscal que tiene que ver además con la aprobación del presupuesto que propone a nivel nacional el gobierno macrista. Lo dijo Pablo Farías, también lo refirió luego Listi. Principalmente el gobierno provincial se opone a la implementación del impuesto a las ganancias para las empresas de economía social, cooperativas y mutuales, que son tan importantes aquí en la provincia de Santa Fe. Y también propusieron que se imponga un impuesto a aquellos bienes que hay en el extranjero, a los propietarios de bienes extranjeros. Cuestión que el macrismo rechazó de pleno. Por un lado, por ahora, sigue firme esta idea de imponer tributo a las ganancias, a las cooperativas y a las mutuales, y por otro lado, tampoco se hicieron eco del proyecto del tributo a los inmuebles del extranjero que proponía la provincia. Por ende, el gobierno provincial decidió no firmar el pacto fiscal. Hay que ver de aquí en más qué consecuencia va a traer esto para el futuro, qué consecuencia va a traer para la provincia y qué consecuencia, por supuesto, va a repercutir aquí en nuestra ciudad. Hay que decirlo, hay que decirlo que a esta altura de circunstancia, se sabe, como es lamentablemente la historia de la política argentina reciente, que aquel que no acuerda con las disposiciones de la nación, después termina sufriendo. Presentación del programa Isharuers. No voy a perder ni un minuto de mí, escuchando lo que vas a decir, la mentira de hoy borrará tal vez la que publicó el diario de ayer. Mi corazón no puede callar la verdad. Mi corazón vive y muere de amor y soledad. Bueno, aquí estamos, primer bloque del programa Juega Miserables, ¿cómo le da a usted? Esta vez planté en completo, ¿eh? Sí, hacía mucho. Hacía bastante. Aunque medio diezmado de la gola. Completo en cuanto a... Pero usted está medio mal. ¿Qué le pasa? Yo no sé, hace un rato, quedé medio afónico. Los goles centrales no gritó. No, no repita el chiste que ya hicieron. No repita el chiste que ya hicieron, que aparte son... Pero me quedo picando. Soy hiriente, soy hiriente. Es bueno, decíste. Sí, es hiriente. A no ser que, bueno, puede insultar, en todo caso. Eso también, pero bueno. No, uno cumplir el ambiente en muchos goles, bueno. Pero bueno, ya está. Deseamos una semana tranquila, en el sentido que, bueno, la ausencia del intendente hace que los decibeles bajen, ¿no? Pero quedan cosas... A ver, el intendente se... ¿Cuándo se fue el intendente? Claro, bueno, ya le iba a decir. Es decir, ¿habrá que hablar alguna vez de estas desprolijidades? Que son casi... Se ha hecho históricamente, digo. Ya de la época de Scott, acuerdo que se hacía. No quiero decir más atrás porque no tengo datos, no sé. No, no, yo recuerdo, a ver, le voy a recordar, me doy un poquito a mi viejo Auguste. Sí, sí, pues yo no trabajaba. Alguna vez cuando, en el último periodo de Ernesto de Matías, cuando Ernesto de Matías se tomó una licencia importante, que me parece que fue a Alemania y estaba con el tema del agua potable, en el momento, si no me equivoco, que asumió el Cholahuasi. Se hizo hasta el pase de poder, que cuando matía presente. Claro. Miren, no quiero equivocar, pero me acuerdo que fue así. Y de hecho, cuando vino de Matías también se hizo el pase de poder. Acá no. Pero ahí fueron como un par de meses, ¿no? Sí, fue un tiempo bastante considerable. Sí, fue un poquito más amplio. Acá es de que, desde la época de Scott hasta ahora, lo que se acostumbra es tratar de disimular lo más posible a la licencia, las vacaciones. Sí se puede pasar, si me tomo una semana, no importa, la ley orgánica del municipio dice cinco días, me hago el pícaro, si nadie se da cuenta, yo vuelvo y no se toma la licencia. Y no se... Claro. No llega al reemplazo. O si no se hace lo que hizo ahora el intendente, y lo que hizo el del ejecutivo, es que el intendente se fue el jueves. A ver, se fue el jueves, no se fue el lunes. Claro. Bueno, recién el decreto, primero, el jueves recién trascendió que se iba el intendente. Si en realidad se trascendió el miércoles, porque siempre hay algún periodista que mete la mano donde no tiene que meter, el miércoles se trascendió que el intendente se iba. Un día antes. No se avisó, no se dijo, no se explicó dónde, no importa dónde, es un viaje privado, listo, ya sabemos dónde, pero bueno, pero podría haberse dicho, se hace un viaje privado. Y se aguantó todo lo que se pudo para que Bernatí venga el lunes, asuma el lunes. El decreto dice el lunes. El lunes se fue por tres semanas, se lo confirmo. Tres semanas. En realidad, Bernatí va a estar por dos semanas, porque se especula con esas ventanas de día que dan los cinco días posibles para que sean los menos días posibles que esté el presidente del consejo. La verdad que un despropuesto que a esta altura de la vida no se entiende. No se entiende. Sí, en realidad es algo que se empezó a hacer desde que hay un presidente del consejo que responde a otro signo político. Digo, no, antes... Pero, ¿qué fue el presidente? Si el presidente... Ah, bueno. ¿Qué fue el presidente? Ah, no, creo que haga nada raro, digo, ¿no? Claro, escuchá. No creo que se ponga a cambiar el gabinete ni a incorporar personal. Y si lo hace, cuando venga el intendente, baja todo. A ver, ya está. Aparte, hace poquito acordaron con Bernetti para la presidencia del consejo, eran todos amigos. Digo, no tienen confianza. Digo, hay cuestiones que son gestos institucionales, para decirlo de alguna forma, que está bueno que se den. Si hubiera sido bárbaro que el intendente venga y le dé el decreto, le dé la mano, hacete cargo de la intendencia, es lo que corresponde. Es lo que corresponde. Pero bueno, en un país donde la presidenta de la nación no fue... La entrega del mando, ¿no? La entrega del mando, todo se puede esperar, ¿no? La cuestión institucional no es una cosa que se defienda mucho en la Argentina. Pero bueno, nada. Así estamos. Lo cierto es que Bernetti asumió el lunes. Sí. Se fue viernes o domingo, nuevo intendente. Va a estar hoy en el programa, de hecho, el intendente transitorio de la ciudad. ¿Por qué hemos sido así? Sí, claro, el intendente transitorio. Va a estar en los cuadritos cuando vos estás... Nada. ¿No? Bueno, Chola Guasi sí está. Por eso... Pero bueno, estuvo más tiempo, ¿no? Dos meses estuvo Chola Guasi. Bueno, dos meses. Claro. Porque, claro, por eso... Porque si no había que haber otros cuadritos ahí, ¿no? Hubo muchos intendentes. Sí. Pedróla fue varias veces. Pedróla fue varias veces. Delfo Hernández. Fue Delfo Hernández. Fue Claudio Natali, si no me equivoco. Claudio Natali, entonces fue... Carlos Díaz Vélez, el último. Sí, sí, sí. Teníamos demasiado lleno de cuadritos. Bueno. Serían demasiados cuadros. Serían demasiado. No, me acuerdo. Sí. Bueno, eso por un lado, digo... Y lo otro que contábamos recién y la noticia más importante de hoy tiene que ver con algo que ya contamos la semana pasada, que venimos... Sí, sí. A ver, en el momento... Sí. A ver, tiene que ver con la venta del terreno de Belgrano el 9 de julio, que era algo que ya empezó a tomar forma hace dos o tres semanas cuando empezó a estar la versión firme de que iba a aparecer por lo menos un oferente. Teniendo en cuenta que la tasación del terreno nunca se alteró desde que salió a la venta estos 30 millones de pesos de base. Que en ese momento parecía una cifra exagerada. Porque eran 2 millones de dólares. Muy bien. 2 millones de dólares que se planteaban como un monto demasiado oneroso. De hecho, evidentemente lo era porque nadie se mostró interesado. Claro. Bueno, ahora 30 millones de pesos son poco más de 800 mil dólares. Entonces ya, evidentemente, para hacer una inversión empieza a tener otro color. Por eso hubo 4 interesados. Se hizo la compulsa de precios y bueno, ya hay una oferta superadora que esto indica que en los próximos días se va a terminar concretando la venta. Después tendrán que cumplir con los siguientes pasos, digo, ¿no? Que es el 50% del efectivo. Y también... Sí, por eso no se puede confirmar que ya hay contador. Ahora lo vamos a preguntar a Bernetti. Digo, no, pero si no me equivoco, esa aprobación de la venta también estaba sujeta al proyecto que se va a realizar en el terreno, digo, ¿no? Sí, pero eso había quedado medio de la nada. Sí, porque Laña, se lo preguntó a Laña la semana pasada que estuvo aquí y él dijo como que no importa, que tenía que cumplir con el reglamento, nada más. No, de todas formas lo que dijo el secretario de Gobierno, Jorge Laña, es que este grupo tiene un proyecto bastante interesante, dijo, que va a embellecer ese sector de la ciudad. Está claro que el que haga esa inversión lo va a hacer con un proyecto arquitectónico Bueno, pero uno puede hacer una torre y listo, terminó. No creo que nadie haga departamentitos, digamos. No, no, claro, pero según lo que dijo Laña hoy que no dio mayores precisiones, de hecho, ya sabemos cuál es el grupo de la mayoría de nosotros, pero... Y hasta que no se concrete no tiene mucho sentido. No tiene sentido dar el nombre. Para que no se formalice, digamos. Claro, para que no se formalice sería simplemente casi un chusmerío decir que fue quien no fue. Porque dijo eso Laña hoy, que hay un proyecto que va a embellecer esa zona de la ciudad. Bueno, más lindo de lo que hay ahora... Tampoco se falta mucho. No se falta mucho, no sé qué quiera hacer no sé qué cosa. Pero bueno, digo, de todas formas es un dato informativamente fuerte porque, primero, se termina con la deuda del Banco B, del ex Banco de la sindicatura, en realidad, con estos 30 millones quedan dos cuotas para pagar, creo, dos o tres cuotas quedan. Tres. Tres. Con estos 30 millones se pagan todo lo que queda y además va a quedar remanente de los ciento... ¿cuántos terrenos son? No, 111 oferentes de 30 terrenos, creo que quedaban. 32 terrenos. 32 terrenos. 32 de mi memoria anda mal. Sí, bueno, ahora hay que ver qué hacer ahora con esos terrenos, digo, porque se sacaron a la venta para pagar la deuda si la deuda se queda saldada. Hipotéticamente, lo que dijo el año hoy es que se va a hacer un fondo para realizar obra pública que se va a discutir con el Consejo. Sí, sí, de hecho, tienen que cambiar ordenanzas, la ordenanza dice que se venden para pagar la deuda de la sindicatura, pero se condenan que rediscutir el destino. Claro, porque va a tener que tener un fondo, de redefinir qué fondo, según la añade, se va a buscar que sea obra pública. Pero bueno, digo, con esto se va a cerrar la deuda del BIC, esto es un capítulo histórico, un capítulo histórico, que a una esta altura de las circunstancias si quiere discutimos largo y tendido, si no se podría haber cerrado mucho antes, porque siempre el discurso de la municipalidad fue que litigando se favoreció que se terminara pagando, bueno, la deuda se fue licuando para los dólares, eso es verdad, pero también es verdad que todo este año se pagó muchísimo, pero muchísimo, a profesionales que tuvieron que litigar costas, etcétera, etcétera. Ahí uno podría decir hasta que atrás de todo eso hay alguna que otra picardía, ¿por qué no se hizo esto antes? Porque no sé, es la gran discusión. De todas maneras... Sí, porque en definitiva la municipalidad se descapitalizó, digo, se dio muchos terrenos, claro, muchísimos, muchos terrenos incluida esta esquina emblemática para poder saldar la deuda, digo, si antes alcanzaba a vender lo mismo para pagar este monto, no lo sé, digo, habría que hacer un estudio de mercado, repasar la historia reciente, pero lo cierto es que tampoco fue gratuito, se dilató en el tiempo y terminó costando un montón de importancia. Por eso digo, este discurso de que el gran triunfo me parece que no es real, ahí hay un tema que no sé si se manejó tan bien como dicen ellos que se manejó. Y aparte recordemos que, digamos, también se tomó la decisión de pagar en el momento que a la municipal embargaron la cuenta, fue una decisión obligada, no es que no fue por convicción, decimos pago ahora. No, no, no. Se hizo, se esperó hasta el último... No se podía, seguir, digamos. Se embargaban las cuentas... ¿La habían embargado la cuenta a la municipalidad? Sí, sí. Digo, claro, un detalle para tener en cuenta. Por eso, después podemos discutir un montón de cuestiones a la respecto. Pero lo cierto es que ya ha terminado esta duda histórica. Y por otro lado, esto le va a permitir al municipio sañar sus cuentas, que no se lo dejó, salir del rojo que figura en todo el sistema financiero y la posibilidad de poder acceder a algún crédito, tasa diferencial, para cualquier obra. No es el mejor momento para que se dé crédito, lo voy a decir con la tasa que hay, pero no importa, futuro por lo menos lo hace. Sí, sí, sí. Y además termina cerrando la historia del terreno del 9 de julio y Belgrano, ¿no? Que es una historia que, bueno, la semana pasada la contamos bastante, que era una herida muy fuerte que en esta ciudad que en semejante terreno frente a una plaza esté allí en mucho tiempo para tener una calicita, ahora para tener un puesto de pancho y nada más, digo, ¿no? Sí, un tinglado ahí para hacer feria. Era un despropósito absoluto, sobre todo teniendo en cuenta que ahí se destruyó una casa histórica. Pero bueno, vamos a conseguir esto. Sí, pero bueno, se salda la deuda que no es que ser importante, digo, más allá de lo que decías, digamos, de las lecturas que hay que hacer que no son tan lineales nunca, es decir, nosotros pagamos, listo, sí, está bien, este gobierno se calzará, digamos, el traje, decimos, fomos los que defendeudamos a la municipalidad, por lo menos de esa deuda, que no es la única que tiene el municipio, dicho sea de paso, pero sí, seguramente era más importante, pero bueno, bien vale para mirar hacia adelante y que sea beneficioso, digo, esta cuestión como decías, de poder sentarse a negociar, pedir créditos en otras condiciones. Sí, sí. Bueno, vamos a la pausa y ya lo tenemos al intendente. Es el intendente, sí. Por un rato, pero es el intendente. Pero bueno, intendente por 15 días. Sí. Nos vamos a la pausa y abrimos. y abrimos. ¡Suscríbete! 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 Algunos me dicen fierro, otros cheta, otros ni siquiera me nombran sin tomar recaudos. Al principio pensás que naciste marcado, que te pasa todo a vos. Pero desde que tengo cooperación seguros, todo cambió. Encontré el servicio que buscaba con la mejor atención. hoy, pase lo que pase, sé que hay un lugar en el que no dependo de la suerte. Distribuidora Baudraco Sociedad Anónima agradece a clientes, amigos y al personal el apoyo y la confianza recibida en estos 45 años que marcaron nuestra evolución en el mercado eléctrico argentino. Lisandro Enrico Senador Provincial Departamento General López Agrocréditos de Asociación Mutual de Venado Tuerto Si el campo crece, crecemos todos. Anzafe General López Los trabajadores somos mayoría pero individualmente carecemos de poder por una participación masiva. Nuestra fuerza radica en lo colectivo. Anzafe General López Ahora no tenés que esperar ni 5 segundos para saber si ganaste. Checo aquí ni a la express. Jugá, sortea en el acto y listo. Jugala en la red de agencias oficiales. Bueno, aquí estamos en el nuevo bloque del programa y ya estamos tal cual lo anunciábamos hoy con el Intendente Interino de la Ciudad Fabián Bernetti. ¿Cómo te va Fabián? Buenas tardes, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo le va? Bien, gracias por la invitación. Bueno, sumiste el lunes, hoy estábamos hablando que te, dos días, tres, cuatro días en realidad porque son dos días hábiles y te virlaron en el camino, ¿no? Y parece que te van a virlar otros man en el final porque dicen que por 15 días no hay certezas de la fecha exacta que regrese el Intendente. Aparentemente se fue el jueves, por ahí legalmente cinco días puede faltar, con lo cual hicieron un decreto que yo entraba el reemplazo del presidente del consejo entre el lunes a las ocho. Lo ponían, de hecho, el mismo jueves y era así. Ahora, no entiendo porque dicen que no saben cuándo vuelve y ya tendrán los pasajes comprados, calculo, ¿no? Sí, claro. Yo soy muy hermático en eso. Claro, ¿qué cosa? Pero vos le preguntás y decís, che, pero, dígame. Sí, yo tuve una charla inclusive cuando me llamó él y bueno. ¿Y qué te dijo? No sabía cómo tú. Ni el destino. La verdad que es cosa innecesaria. Porque aparte, yo no iba a andar, era un problema de él, era un viaje personal, así que. Sí, 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 un viaje privado, familiar, puedo hacer con... Totalmente, le puede pasar a... No se entiende ese secretismo. Pero bueno, así estamos. Bueno, ¿y qué pasa con esto de ser intendente? En estos primeros tres días. Sí, viste que hay gente que te dice éxito en la gestión, bueno, y tenés que andar aclarando, no es que, digamos, obviamente uno asume por una cuestión de que está en la ley orgánica, más de cinco días tiene que designar, tiene que haber una continuidad jurídica, bueno, en todo sentido, de funcionamiento. Sí, alguien tiene que firmar, digamos. Alguien tiene que firmar, de hecho el lunes tuve que firmar del plan equipar de compras de máquinas, de tractores, a través de un programa provincial que es Equipar Santa Fe, que son, los permite renovar el parque automotor a través de un crédito provincial muy favorable que se descuenta de la coparticipación. Así que, ahora, bien, digo, uno entra teniendo en claro que no es el intendente elegido, de hecho nunca fui ni candidato de intendente, digamos, el elegido legítimamente. Por ahora. Las políticas, por ahora más vale, las políticas públicas están definidas por quien fue elegido, el gabinete está lleno de funcionarios elegidos por ese intendente, con lo cual no voy a entrar y hacer, alterar políticas públicas o líneas que estén. Lo que quiero es aprovechar, y en eso sí estoy trabajando, como trabajaba en el Consejo, ahora estoy trabajando desde este lado, para lograr todos los avances posibles en temas que yo siempre milito desde un lugar de mayor impotencia, a lo mejor que es cuando no tenés lo ejecutivo, es decir, estoy armando reuniones y tratando de hacer acercamientos, de hacer gestiones, de tal modo que en estos 15 días queden algunos caminos trazados que después simplemente haya que continuarlos y desde el Consejo seguiré trabajando para que se continúen y no se descuiden. Cuando vos ya los marcaste, muchas veces me parece que da resultado. ¿Y cuáles son los temas que más te interesan que estás trabajando? No, desde gestión ante el gobierno provincial, en cualquier ámbito que pueda ser, hoy, por ejemplo, desde, por ejemplo, hoy estuvimos con la gente de, con la institución de Family Shares y, digamos, para firmar un convenio que tenemos que simplemente cumplimentar y después lo firmaré yo o el intendente cuando venga, que es digitalizar todos los registros del cementerio local. Bueno, esto brevemente te explico, es una organización internacional que hace más de 100 años que empieza que microfilman, ahora, microfilman, ahora tiene la ventaja de la digitalización, donde van dejando constancia documentada de la existencia de personas, tienen 1480 millones de seres humanos censados, ¿me entendés? con actas de defunción, nacimiento, bautismo, casamiento, con todos los datos posibles, de tal modo que cualquier persona que quiera armar su árbol genealógico, bueno, son fuentes de información, siempre pública, gratuita, de fácil acceso, vos podés entrar a la página y armar tu árbol genealógico, es impresionante y es de las más serias del mundo. Ellos están organizados de tal modo que vos firmás un convenio y ellos, todo gratis, todo ganancia para el municipio, vienen desde Buenos Aires, microfilman todo, eso, toda esa documentación microfilmada que son, no una tablita Excel, sino microfilmados los documentos que de a poco si no se van desapareciendo y rompiendo, le queda gratis al municipio, un trabajo que te hacen gratis, y ellos a su vez, el compromiso del municipio es que permite también que eso vaya a esta base de datos de familia donde cualquier venadense o cualquier europeo, cualquiera puede saber y vincularse a ver si tiene familiares en algún lado, bueno, esto, digamos, eso es algo, ya pura ganancia para el, yo viste que estamos impulsando siempre el archivo histórico venado, digo bueno, no tanto eso ni el archivo histórico, después vamos a tomarlo nosotros. Ahora esta empresa institución en realidad que pertenece a una iglesia, es una iglesia pero esto lo tienen como digamos separado hace más de 100 años, yo he hablado con los... ¿Cuál es el objetivo final? El objetivo para ellos es el objetivo, digamos, si querés, los objetivos espirituales, de algún modo la humanidad para ellos es una sola, y te lo diría poéticamente, armemos el árbol genealógico y lleguemos a Danieva, poéticamente te lo digo, es imposible obviamente, vos podés llevar para atrás hasta ciertos siglos y después únicamente podés seguir un árbol genealógico rastrearlo si es tuyo si formabas parte de la realeza. Después fue con la iglesia y después recién vienen los registros civiles, el Estado, es muy difícil. En África graban, porque ahí es todo oral, los graban, ¿viste? Graban y te van relatando quién era el viceabuelo del tatarabuelo, el padre del tatarabuelo, en todo el mundo está, es un trabajo tipo Wikipedia también, de voluntarios en todo el mundo, bueno, es impresionante cómo está organizado, de libre acceso ha pasado que, por ejemplo, una isla del Caribe arrasada por un tsunami, desbarrió toda la historia, bueno, al haber sido ya y haber hecho esto, filmado un convenio, todo, recuperaron la historia de su país en datos, si no, no les quedaba nada, por ejemplo, siempre está disponible que si vos necesitás una copia otra vez. Esto ya te digo, es gratis, todo ganancia, a nosotros nos falta mucho política de preservación de nuestra historia, yo mismo tengo curiosidad de haber acá mismo en el pasado, yo creo que los registros acá no son tan viejos, no está desde el principio aparentemente y libro desde el 20 para acá, pero bueno, es más, la Muni pasaron a una tablita Excel los registros, de a poco, están para uso restringido de ellos, para saber, pero esto es otra cosa, esto es la documentación que te prueba, vos cuando vos ingresás, tu familiar, te va a aparecer la hoja microfilmada, digitalizada, también hoy hicimos reunión por ejemplo con dueños, tengo dos reuniones distintas con los dueños de grandes extensiones de tierra de las cerealeras que van cerrando el ferrocarril, es un viejo tema que a mí realmente me apasiona, que al igual que el área recreativa norte que estamos esperando papeles de un club en la medida que tenga la personalidad jurídica podemos cerrar un gran área Avellaneda donde Avellaneda vuelve a tener su cancha de fútbol dos canchas adicionales todo un predio de dos hectáreas pero a su vez el municipio también pasa a tener te diría un parque general Belgrano nuevo en esa área entre, además de donaciones que faltan de las calles que ya están abiertas regularizar todo eso y empezar a parquizar una nueva área que son hectáreas que incluye hasta un ojo de agua y una pequeña lago bueno en ese sentido estamos trabajando hasta con el círculo de inmobiliarias donde nosotros para negociar con los que aún aparecen como propietarios del área recreativa norte o inclusive de estos mismos terrenos situados a la vera del ferrocarril necesitamos fijar algunas digamos ponernos de acuerdo en cotizaciones y en ese sentido el círculo de inmobiliarias por ejemplo se ofrece y como en otras ciudades como la ciudad de Rosario a participar en forma orgánica también como institución de tal modo de que haya un dato o una tasación objetiva que sirva de plafón para discutir o inclusive si no está el tribunal de tasación de la provincia de Santa Fe es el otro porque son áreas que tenés que entender que tu tierra no podés poner un ladrillo ahí es parque es área bueno es área para recreativa cultural deportiva ahora bueno hay que llegar a acuerdos en este sentido por ejemplo con la persona que estuvimos hoy con las personas que hablo de las dos empresas cerealeras absolutamente favorables están predispuestos lo que no hay una política a ver el problema de todas estas de que no por qué no avanza venado en este sentido es que no tener la municipalidad un área una oficinita que diga parque no sé área recreativa norte no hay un empleado esté totalmente dedicado a esto viste el trabajo cotidiano viviendo entonces es discontinuo es esporádico y esto no esto tienen que continuarlo ver dónde está el obstáculo bueno ahora hay mucha predisposición porque canjear esta parte inclusive está vinculado con otros proyectos que ha venado a la interesa por ejemplo el parque alimentario de 10 hectáreas en frente al parque industrial del otro lado de la ruta 8 hay todo un proyecto ahí que también nos interesa que avance y como ahí tienen que dar lotes por el 15% según las ordenanzas las leyes esos lotes hay que ver las tasaciones podrían ser en compensación a nombre de ese futuro loteo y ya podamos tomar estas 2 hectáreas en el a lo largo de las vías incorporarlo ahí tenemos unos galpones muy bien construidos donde por ejemplo digo y por eso te digo que esto se trata un poco de de soñar pero de soñar cosas concretas hace poco tuve una reunión y ahora probablemente nos volvamos a juntar con el museo internacional del arte que tiene personalidad jurídica que son muchos artistas de venado y ellos decían necesitamos un galpón así porque tienen 100 tienen unas 200 obras y necesitan talleres necesitan lugares para fomentar para guardar para exponer para pintar habían planteado ir al viejo hospital claro plantear el viejo hospital bueno estos galpones todas esas cosas viste vinculadas que vos de pronto una te lleva a la otra y que te va cambiando realmente la ciudad como lo que escuchaba lo que estaban hablando ustedes de esta esquina yo esperé a ver quien era el grupo ganador el grupo que se lo adjudicó y le dije bueno después me gustaría ellos mismos tienen que elaborar proyectos dijeron esto no es que se hace un momento para otro nosotros nos tiene que interesar urbanísticamente mejorar digo que mejore por ordenanza quedó establecido eso o no nosotros aprobamos una ordenanza inclusive la semana hace unas semanas atrás donde claramente la ordenanza era mía y estaba durmiendo desde el 16 2016 y lo sacamos y claramente dice que la más mínima excepción tiene que pasar por el consejo porque estaba medio para mi no se sobreentendía ¿entendés? cuando se permitió que esto saliera a la venta de algún modo había un artículo que le permitía al ejecutivo hacer excepciones ellos verbalmente te decía el secretario de gobierno y todo y dice no, no lo vamos a pasar pero no estaba escrito no estaba escrito entonces cualquier cosa que pase por ahí pero ¿por qué? porque si las ahora se hacen un emprendimiento privado pero que queremos que le ponga un plus a la ciudad claro bueno entre otras cosas a lo mejor podemos llegar a un acuerdo donde vos le hagas excepción y a ellos les convenga económicamente pero a la ciudad también le quede algo que si no de otro modo va a ser muy difícil por ejemplo un centro de exposiciones te digo por ejemplo de arte de cultura digamos ¿cuándo vamos a tener nosotros con las prioridades que hay con los problemas que hay vos podés tener en un edificio a lo mejor un piso le permitís que haga algunos pisos más sin algo bello y un piso simplemente que sea lugar de exposiciones de galería de venado tuerto municipal por ejemplo que no tenemos bueno hay que ver me parece que lo que se trata como siempre de gobernar a ver yo siempre estuve en la antípoda y no creemos particularmente de esta forma de gobernar como tenían Reutemo todo esto que miran la caja que para eso pone un contador si no tengo plata no hago nada y así todo se va viniendo abajo es decir me parece que la plata es lo de menos porque tenemos un montón de herramientas no solamente gestionar peticionar sacar crédito ahora con este desendeudamiento venado va a estar en otra situación para tomar créditos en un contexto de un país que no calificamos ahora Argentina se viene abajo y nadie nos va a dar cuando vos fuiste al fondo es porque estás en el fondo y ya se cae en cualquier posibilidad de crédito pero bueno que sea culpa de los gobiernos nacionales y no culpa de las gestiones venadenses lo que se está resolviendo es una deuda histórica vergonzosa lo de la calecita también es parte de la historia vergonzosa porque nadie planificó un baldío con unas paredes digamos la pared divisoria con otras propiedades una cosa que no tenía sentido nadie la planificó fue producto de malas y te diría corruptas gestiones de gobierno de otra época y bueno había que darle un final y que lo que vaya ahí sí esté planificado tal vez te toque firmar la venta del predio no hay problema hoy estuve no 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 creo que sea tan rápido no sé cómo será no hay problema la verdad que inclusive participaste en la subasta estuve hoy mirando sí estaba mirando fue una subasta muy corta de los de los tres que quedaron para modificarlos hacer ofertas superadoras solamente dos estuvieron una especie de remate ¿no? con más boiles hasta con el martillito y fue subiendo subió un millón y pico de pesos más y bueno ya después se retiraron y quedó una de las de las ofertas pero bueno tenemos que aprovechar ya te digo el diálogo la gestión para que este con también digamos este viejo tema pero en Rosario se ve mucho de lo público y lo privado en Rosario se ve muchísimo así se hicieron muchas cosas no es que en un lugar en algún lugar te sobra la plata en el Estado nunca sobra el tema es administrarte lo mejor posible pero además ser imaginativo y sobre todo tener claro dónde querés ir ¿no? sí, sí aparte no hay duda que en Venado hay que hacer mucho en la cuestión urbana porque no hay nada no hay nada no se ha hecho nada vos decís contrastás con Rosario claro la diferencia es abismal ¿no? más allá de la ciudad el tamaño de la ciudad hay un montón de cosas se hicieron collage bien los galpones del ferrocarril podrían ser por ejemplo los galpones del puerto absolutamente que están para para el deporte para la cultura para la juventud claro es un buen ejemplo es un buen ejemplo para nosotros es un buen ejemplo sí, sí y después es cierto que no sé hoy hablaba también me preocupa la calle Belgrano está totalmente digo los vecinos quedó paralizada quedó paralizada vos decías el 13 de febrero cumple dos años bueno el ejecutivo falta poner adoquines el ejecutivo dice que es culpa del consejo no la aprobó la última partida yo advertí a mis pares le digo esto estaba parado ya después van a salir con que lo paró el consejo en realidad el consejo se detuvo en cosas que no están transparentes como deberían pero no era para que decían bueno culpa del consejo no lo hacemos más porque alguien lo tiene que terminar no es tan complicado me parece que es encontraron la excusa pero una excusa que se perjudican ellos mismos porque alguno te puede creer que es el consejo pero en realidad te dijeron no pará no te avalamos este decreto ahora bueno cómo seguimos cuál es la propuesta no es muy difícil se trata de levantar el piso poner adoquines hoy me decía el secretario de gobierno que Rada se encargaría él del paso que queda en el medio estamos siempre hablando de la cuadra larga la continuación de Roca iría un paso bueno lo van a hacer de obras públicas y el adoquinado bueno tienen algunos planes también bueno nos interesa que nos volvamos a juntar con el consejo que hagan una conferencia de prensa pero que se retome lo va a hacer obras públicas ahora una parte sí lo de los adoquines no sé porque había una empresa había gente contratada ahí que a lo mejor puede llegar a ser contratada igual ahora con qué expectativas se puede plantear la continuidad de la obra hacer toda calle de granos y hacer una cuadra que son dos en realidad lleva dos años bueno bueno pero por eso menos mal que no tienen que ser una autopista hoy mismo también le decíamos está claro acá hay que cerrar esta cuadra porque si no que ese es un monumento a la obra inconglusa nacional vamos a hacer cerremos esta cuadra después lo otro yo creo que sí o sí medio que lo reconocían también es decir tienes una obra ya licitada viene una empresa y te lo hacen en poco tiempo tienes una obra licitada hay que ver la financiación si no cumple tendrá que hacerse cargo claro se la pedía a la provincia a la nación algún día con crédito poner parte en contribución de mejora tienes una obra licitada porque la diferencia vos ves la diferencia de las empresas la velocidad con que trabajan obviamente si le cumple y le pagan vos viste que yo en el hospital le decís bueno ahora pavimenten esto que no estaba y te lo pavimentan enseguida rápido de buena calidad me parece que es el camino porque bueno por este lado ya tenemos estamos muy quemados digamos inclusive la estética es como que van aprendiendo sobre la marcha fue la primera esquina y tu raspe la segunda esquina yo la veo mucho más prolija que la primera que tuvieron que armar y desarmar y descalzar y agregar restricciones el proyecto cambió todo a un mismo nivel quedó la vereda y la calle en otro nivel cambió todo absolutamente el proyecto es otro y se nota que quedó que tiene parche digamos se notan los parches en algo que tiene está flamante lamentablemente bueno Fabián a ver tenés 15 días cuál es el objetivo final de estos 15 días entonces no no el objetivo el que te decía en prolijar todo esto no 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 solamente en prolijar y dejar estos temas que yo uno viene porque vos yo tengo digamos tuve 10 años en el consejo no voy a seguir hasta diciembre del año pasado 1148 proyectos había presentado de los cuales 200 y pico son ordenanzas de las cuales 90 y pico están aprobadas pero cuando vos las ven muchas capaz que no se cumplen no se sabe no se aprovechan desde este lugar uno puede digamos un lugar un poquito más ejecutivo y sin aclarando obviamente que el gabinete no es que ya te digo que tengo el gabinete disponible te van a decir que sí pero digo yo no le voy a dar órdenes si fuera el intendente le das orden le decías esto y esto y aquello acá obviamente soy alguien más del grupo digamos donde voy planteando cosas y vemos de avanzar mi intención es tratar de ser lo más ejecutivo posible ya te digo por ejemplo esto es la cerealera si uno deja en marcha y pendiente de ya nos pusimos algunas metas tienen que traer una documentación tenemos que ver otra cosa ya esto se puede ir orientando de tal modo que ya no se detenga y avancemos te pido que seas sintetico ¿te gustó el sillón? ¿te gustó el cómodo? no sé se presta mucho te da ganas el candidato mucho chiste mucho humor te da ganas el candidato digamos me parece que el partido socialista va a definir sus candidatos sobre todo porque hay bueno pero no me des vuelta va a ser buen candidato no no yo creo que Oscar Pironi también Oscar Pironi desde ya una persona considero como superior capaz sí pero se terminan todos los mandatos el partido es el que decide siempre es colectivo no solamente partido acá también decide un partido en un contexto de una mesa provincial donde está el radicalismo vos decís suponete que el frente después decida que el radicalismo quiere una interna candidatear su candidato a gobernador entonces eso un radical a gobernador con lo cual nuestro candidato que va a ser Bonfatti tenemos que tener en todas las instancias candidatos que lleven que acompañen y trabajen para esa figura yo creo que estamos en una instancia que hay que fortalecerse lo más posible para competir o para el diálogo o para el diálogo siempre se va a priorizar yo creo que tiene mucho peso lo provincial pero ganas si a mi a ver el que me conoce sabe que tengo ganas y no tengo otro no tengo y el que me conoce toda la vida sabe que no tengo otros proyectos personales ni busqué nunca otra siempre me gustó y para mi es como un sentido de la vida tengo digamos como sentido de la vida digo la familia pero te quiero decir lo otro siempre fue lo público de donde esté tengo esa ya que se yo esa marca esa condición y cuando te vas viniendo grande porque no soy ya un pibe vos mirás el tiempo que te resta y yo en el tiempo que me resta me gustaría ser lo más útil posible en esa en esa línea es decir lo que me parece que vale la pena creo que le da sentido también a la propia vida de uno es decir creo en eso en lo colectivo en que la humanidad es el otro digamos y me apasiona digo la verdad que me siento vivo por otro lado creo que vivifica toda esa lucha contra los obstáculos para avanzar digo esta cuestión que a veces escuchar algunos inclusive líderes o candidatos la otra vez escuchaba la vice del candidato a presidente en reemplazo de Lula que no han proscripto con la cárcel y todo eso y bueno y él se hablaba que más lindo que la utopía de un mundo donde todos seamos iguales tengamos los mismos derechos que más felicidad que poder trabajar y pelear por eso que juegan un Bolsonaro pero bueno eso no y las autocríticas sí es terrible todo eso bueno muchas gracias gracias hasta la próxima vamos a la pausa y ya venimos mecan ferretería mecan bulonería mecan herrajes mecan servicio técnico mecan una empresa benadense con presencia local y regional mecan 12 de octubre 626 teléfono 43 2 500 venado tuerto ahora no tenés que esperar ni 5 segundos para saber si ganaste Chepoqui Viena Express jugá sortea en el acto y listo jugala en la red de agencias oficiales la gripe la gripe es una infección respiratoria que se contagia al estornudar toser o hablar como prevenirla lavate frecuentemente las manos con agua y jabón al toser o estornudar cubrite la boca y el nariz con un pañuelo descartable o con el ángulo de brazo alimentate bien y toma abundante líquido mantené los ambientes limpios y ventilados si tenés síntomas como fiebre alta tos seca dolor de cabeza de garganta o muscular congestión nasal agotamiento y pérdida de apetito consulta al médico provincia de Santa Fe muy barato te conviene muy barato mayorista de alimentos bebidas y limpieza avenida 12 de octubre 53 esquina roca bueno aquí estamos en el nuevo bloque del programa y ahora sí vamos a ingresar con nuestro primer invitado en este caso con el presidente del consejo de administración de la cooperativa agro-sanitaria Marcelo García Lacombe recientemente reelegido ¿no? ¿Cómo te va Marcelo? ¿Qué tal? Hace poquito confirmaron en el cargo de la asamblea Sí, sí se hizo la asamblea el 28 de septiembre que es donde se hace la presentación de la memoria y balance y después se eligen las autoridades y las autoridades se van renovando todos los años nosotros nosotros más allá más allá de los lugares que ocupamos este es un grupo de trabajo que arrancó después de la intervención de la cooperativa y que se marcó algunos objetivos fundamentales que eran los de trabajar porque la comunidad tenga agua y cloacas en todos lados y ese fue un poco lo que nos llevó a consolidar el grupo ¿no? porque no tiene segundas intenciones ni otros objetivos que no sean el de el de defenderla la cooperativa de administrarla lo mejor posible y de poder llegar con el mejor servicio a todos los los rincones de la ciudad estamos no nos falta mucho estamos en un 90 y pico por ciento en la parte de cloacas y en un 70 por ciento en la parte de agua y más las canillas que están en la periferia hacen que que estemos abasteciendo a toda la comunidad de Venado Tuerto con el servicio de agua potable así que en ese sentido seguimos firme los los tiempos no nos acompañan porque todos estos tarifazos todos estos estos avatares económicos nos van poniendo trabas en el camino pero estamos buscándole la vuelta como para poder seguir en la en la brecha ¿no? y este año nos pusimos a a pensar y dijimos nos quedamos llorando sobre la leche derramada o vamos para adelante o accionamos claro y abrimos seis frentes de de trabajo uno en el barrio Rivadavia con todo lo que era la extensión de la red de agua o estábamos estamos haciendo las las cámaras en el emisario de la calle Valdés que se nos permite ampliar toda la red de cloacas en todo lo que es la parte una parte de San Vicente lo que nos quedaba del del Malvinas Argentina y alguna partecita del Villa Cassei hicimos unas cuantas cuadras de de cloacas en el barrio Ciudad Nueva llegamos con el agua y las cloacas a los planes de a los terrenos que tiene la dirección provincial de la vivienda para para hacer viviendas hicimos unas 500 conexiones en agua y unas 400 300 en en cloacas y hemos terminado el horno el horno de los residuos patológicos o sea un segundo horno que se que se armó ahí hay que pensar que también ese otro servicio que presta la cooperativa nosotros eso lo lo el viene nosotros somos la tercera empresa que está autorizada en toda la provincia de Santa Fe así que en todo lo que es el sur sur nosotros somos los únicos autorizados para poder quemar este tipo de residuos así que nos viene residuos de toda la zona esto ya nos estaba quedando chico el horno que teníamos porque hay que hacerlo trabajar unas horas y después hay que dejarlo si no se termina rompiendo todo claro y así que habilitamos vamos a habilitar ahora dentro de poquito vamos a inaugurarlo el segundo el segundo horno y también estamos terminando la cuarta laguna facultativa que es la que nosotros estamos procesando prácticamente 130 millones de litros por mes o sea que es una cantidad muy importante de agua que va a esa zona y bueno y las lagunas se van complementando porque se van llenando de sedimentos y hay que dejar descansar una vaciarla limpiarla y poner en marcha la otra así que se está terminando este cuarto módulo y bueno y también se va a inaugurar ahora dentro de poquito decías Marcelo que la coyuntura por ahí no ayuda demasiado digo afectó al ritmo de obra en algún punto tuvieron que hacer reducciones o decir bueno vamos a atrasarnos objetivos más reales en cuanto a la expansión de cloacas o potables si 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 no afectó el ritmo afectó el ritmo de obra porque hubo nosotros tenemos ahí unas partidas especiales que fue aprobada en su momento en el consejo que eran ese 23% de capitalización extraordinaria que era para un determinado sector después ya el consejo nos autorizó a que eso también lo pudiéramos utilizar en gastos corrientes y eso es lo que estamos también usando o sea que ahí nosotros eso nos va haciendo alentecer el ritmo de obra y a todo esto digo mañana van a tener que enfrentarse por primera vez con la audiencia pública ¿no? la primera vez que van a tener este mecanismo ustedes si si esto de todas maneras nosotros tenemos un contrato de concesión que estipula muy bien y muy claro como es el mecanismo que nosotros tenemos que manejarnos para lo que es la recomposición de tarifas y todo lo que tiene que ver con el trato con la concesionaria que es la municipalidad de Venado Tuerto así que esto es un paso más que a nosotros no nos incomoda para nada y no es más nos facilita o no o posibilita que aquellos que quieran dar su opinión o charlar lo puedan hacer es un ámbito más porque digamos nosotros siempre hemos manejado una cooperativa de puertas abiertas donde cualquier socio o persona que tenga algún inconveniente o quiera ir a averiguar algo lo puede hacer además también tenemos un órgano de aplicación que es el que hace todo el seguimiento de lo que se está haciendo en la cooperativa y tiene acceso a todo lo que son los números los avances de obra las cotizaciones así que si ustedes tienen un contrato de posesión bien armado está perfectamente armado y eso es este es un paso más que no de todo modo digo la primera experiencia te sorprendió que se haya notado tan poca gente digo porque nueve personas creo que hay que notar así que mucho interés de participación no había claro no o sea a lo mejor es que no hay interés de participación o que como ya están participando por otras vías no necesitan ir a esa instancia porque digamos si no tienen que llamar por teléfono no llaman por teléfono si quieren ir ahí a la cooperativa van si tienen algún problema económico se ha buscado por todos los medios de solucionarle los problemas a aquellos que están debiendo se ha hecho moratoria tenemos planes prácticamente para todos los bolsillos o sea la cooperativa trata de hacer o de hacer tomar conciencia de que en realidad es una empresa que es de todos o sea no es nuestra nosotros no cobramos absolutamente nada donde estamos por lo tanto podemos estar nosotros puede estar otro y lo único que tiene que hacer o asegurar es que va a trabajar para que la empresa siga funcionando correctamente así que en ese sentido para vos la poca participación en la audiencia pública habla bien de ustedes yo creo que sin falsa modestia yo creo que es así o sea nosotros porque las puertas las tienen para participar por eso agradecimos también el acompañamiento de los delegados o sea nosotros tenemos 54 delegados que representan a toda la comunidad de Benadotuer y esos son ciudadanos así que entre lo que fue entre la colaboración que tenemos a través de los delegados el funcionamiento de los empleados el personal jerárquico y lo que es un consejo unificado en ese sentido en que hay tres o cuatro objetivos que son comunes y el diálogo permanente que tenemos con el poder político y los medios de prensa y todos aquellos que quieran allegarse a la cooperativa creemos que no tenemos muchas cosas para aclarar por lo tanto venir a pedir unas explicaciones lo pueden hacer en cualquier momento y no necesariamente en lo que es una audiencia pública ¿no? Ahora independientemente de lo que ustedes expresen en esta audiencia el aumento tendrá que ser aprobado por el consejo como pasa siempre ¿no? Como pasa siempre Aumento que año tras año termina siendo generalmente inferior a lo que marca la polinómica Ustedes lo han planteado que hay un atraso tarifario en algún punto Sí, sí, sí Bueno, eso nos ha ido produciendo un desfasaje nosotros tenemos todavía un atraso del balance del 2015 al 2016 tenemos otro atraso del 2016 al 2017 y ahora a partir de ahora lo que nos dio la polinómica es un desfasaje del más o menos del 30% así que lo que nosotros necesitamos es que esto haya una cierta recomposición porque lo que nosotros nosotros como decimos este medio como que el plan económico que está acá en funcionamiento es para aquellos que ganan en dólares y pagan en pesos y nosotros es al revés nosotros cobramos en pesos y compramos en dólares porque todo lo que son los insumos son todos a valor en dólares la energía está todo cotizado en dólares y esto ha producido un problema en lo que son las cuentas que sin llegar a ser demasiado problemático nos está produciendo de que no vayamos al ritmo que tendríamos que ir ¿no es cierto? o sea el balance digo que las cuentas tenemos perfectamente saneadas o sea la cooperativa no tiene deuda con los proveedores no tiene deuda con los empleados no tiene déficit lo que tiene es un déficit a lo mejor de obra que es lo que está manifestando lo que es este atraso tarifario así que bueno pensamos que esto también se charló ya con los concejales con el poder ejecutivo así que ellos están totalmente conscientes de que a la cooperativa hay que defenderla entre todos y que algún tipo de recomposición va a haber que hacer siempre y cuando no se afecte en gran medida el bolsillo del socio porque eso es lo que nosotros también tenemos que cuidar nosotros tenemos que cuidarle el bolsillo a nuestros asociados porque son los que mantienen la cooperativa o hacen que la cooperativa sea eficiente y en ese sentido estamos muy conformes porque nosotros vemos que hay una gran disciplina en lo que tiene que ver con los pagos nosotros mantenemos un ritmo ¿qué grado de morosidad tienen actualmente? nosotros tenemos se ha hablado mucho de la morosidad de los distintos organismos se viene hablando mucho del tema nosotros mantenemos una conducta de pago de más o menos del 82-83% así que es bastante importante teniendo en cuenta que el servicio de club acá es un servicio que no se puede cortar bueno un par de veces se han hecho algunas excepciones pero es muy difícil cortarlo no es como la electricidad el gas que te corta nosotros ya tomamos la decisión de que no no tenemos ni que cortar ni el agua ni el gas ni las cloacas lo que sí que insistimos en lo que tiene que ser la conducta de pago nosotros por todos los medios por eso nosotros decimos tenemos planes para todo ayudamos a todos aquellos que pueden hacerlo los jubilados que cobran el mínimo tienen descuentos los jubilados que no cobran el mínimo tienen menores descuentos pero pero se atiende a todo el mundo lo que también hacemos es también un seguimiento de aquellos que pudiendo pagar no lo hacen y eso también para eso tenemos iniciado una serie de acciones judiciales y de seguimiento de otro tipo porque si nosotros eso no lo hacemos terminamos perjudicando a aquellos que son las personas que se sacrifican y están al día así que en ese sentido creemos que en eso también hay un grado de justicia bastante importante dentro de lo que es el manejo de la cooperativa aquellos que no pueden hay que ayudarlos a que no se sientan mal porque están atrasados y aquellos que pueden y no lo quieren hacer por una razón de especulación económica tienen que recibir algún tipo de sanción el objetivo de ustedes es aplicar a partir de que momento el aumento se hace ahora la audiencia después tendrá que aprobar el consejo y se necesita una recomposición inmediata por lo menos de algún cierto porcentaje porque viene también el reacomodamiento de los sueldos del personal nosotros hemos acordado en su momento un 22 un 23% de aumento pero eso ha quedado totalmente fuera de foco entonces tiene que haber una recomposición para nuestro personal si hay una hay una cláusula de reacomodamiento no es precisamente una causa automática pero si porque en eso también hay que reconocer lo que es la forma de manejarse del gremio y de los empleados o sea todo se charla en ese sentido y siempre se ha buscado de que las recomposiciones que se vayan haciendo con el personal tampoco afecten la finanza de la cooperativa así que pero ahora digo este año no hay duda que no empardan la inflación todavía no, no, no para nada si además se suma en este caso que ustedes cierran balance en el 30 de junio claro bueno también y digamos el 30% ese da con esa fecha después vino todo el problema del dólar claro porque digamos eso es lo que nosotros estamos viendo de que realmente el desfasaje que nos apareció en el balance no es el que realmente está por lo tanto seguimos pensando que vamos a tener meses muy duros así que bueno por eso digo tenemos que hacer una recomposición rápida de lo que sería la tarifa en este momento y después bueno seguiremos charlando con el poder político como se sigue o sea si frenamos totalmente las obras si seguimos avanzando o sea esto por eso digo nosotros en ese sentido lo charlamos a todas estas cosas porque con las cuentas claras es fácil charlar las cosas es mostrar los números y decirles bueno acá que hacemos ustedes son en la concesionaria nosotros somos los que prestamos el servicio están los socios en el medio que hacemos ustedes ahora lo que piden es un aumento de cuánto ahora habría que recomponer inmediatamente un 30% que sería que no puede que no necesariamente tiene que ser en una sola vez pero eso es lo que se va a discutir en la audiencia eso es lo que se va a plantear en la audiencia un 30% ustedes plantean no necesariamente una sola vez y cómo sería esa posibilidad la idea era más o menos un 20% que aumente ahora en este en noviembre una cosa así y a lo mejor un 10% que faltaría en marzo y después habría que rediscutir lo que tiene que ver con con ese 23% que es lo que nos está quedando en esa capitalización que que hay que eliminarla digamos y pasar la tarifa que eso no le va a reportar ningún tipo de derogación extra al contribuyente porque ya lo está pagando pero hay que cambiarlo de rubro para que se clarifique el balance porque si no nos está dando un déficit en lo que es obra pública en la obra y nos está dando digamos no nos está dando esa pérdida en lo que es tarifa y en realidad eso lo estamos perdiendo a través de la tarifa está bien ahora digo de todas formas ustedes ya esto lo dialogaron con los concejales previamente los concejales le dieron el ok a que este momento sea así más allá de la audiencia porque ustedes primero recurrieron al consejo ellos están en conocimiento de todas estas cosas por lo tanto creemos que la resolución que van a adoptarse va a ser una resolución rápida todos están en conocimiento de cómo es la situación de la cooperativa y los porcentajes de años anteriores no aplicados ya lo dieron por perdido ustedes no eso es lo que hay que compensar con lo que sería el 23% este que hay que también recomponer estaríamos hablando de ese 30% prácticamente de aquí hasta julio del año que viene por eso tenemos que ver después si realmente eso termina siendo así o tendremos que charlar de nuevo de todas formas digo la tarifa de obras sanitarias todavía es una tarifa que es mucho más baja comparación de la de gas y la electricidad digo por ejemplo para decir los otros dos servicios que pagamos todos los de la de eso si si sin duda porque más allá de que a nosotros nos afectaron los otros servicios porque digamos nosotros tuvimos aumentos terribles en lo que es la electricidad lo que pagábamos antes de electricidad lo que pagamos ahora son 5 veces 6 veces el gas también que consumimos para el horno y toda esa así que y bueno y todo lo que tiene que ver con los insumos sin duda nosotros hemos hecho una compra importante de lo que son las los elementos que se necesitan para la planta potabilizadora que son las membranas que son todas importadas bueno y la arrancamos negociando con un dólar a 23 24 pesos y terminamos pagando con un dólar a 40 pesos pero por lo menos ya tenemos toda una reserva de membranas que nos pueden servir para dentro de 5 o 10 años así que en ese sentido también hemos ido avanzando en lo que es la previsión porque nosotros no podemos quedarnos en un momento y decir bueno cerramos la planta porque nos quedamos sin insumos y la gente dice bueno eso también se va avanzando en ese sentido así que nosotros creemos que en la idea de todo es la de poder seguir avanzando con esta cooperativa que ha demostrado que tiene las cuentas claras y que no tenemos ningún tipo de problema en aclarar cualquier cosa bueno muchísimas gracias Marcio hasta la próxima gracias a ustedes vamos a la pausa ya venimos distribuidora Baudraco 40 años con la más variada oferta en productos eléctricos de iluminación y ferretería brindando siempre las mejores marcas del mercado y acompañando el desarrollo de la región en sus cuatro locales Marconi 531 Marconi 531 77 Estrugamuy Vélez Arfil 3 de febrero 199 La llegada del agua potable a la ciudad es un hito histórico en la trayectoria de la cooperativa de obras sanitarias uno de los principales objetivos que año tras año moviliza al grupo de voluntades que la gestionan es el de optimizar la salud de la comunidad eliminando todos los riesgos sanitarios con la eficacia de nuestras prestaciones y con la fuerza de trabajo de nuestra gente se va alcanzando cada barrio para que la salud de la comunidad tenga un valor agregado a través del consumo de agua tratada sana limpia y confiable como fruto de nuestra gestión el cuidado del ambiente la preservación de la salud pública y la calidad de vida serán la mejor inversión que heredarán nuestros hijos cooperativa de obras sanitarias de venado tuerto 50 años creando redes de servicios ahora no tenés que esperar ni 5 segundos para saber si ganaste checoqui vía la express jugá sortea en el acto y listo jugala en la red de agencias oficiales periodismo y comunicación administración rural administración de pequeñas y medianas empresas carreras cortas y de rápida inserción laboral instituto superior Dante Alighieri educación de nivel superior inscribite ya www.institutodante.edu.a agrocréditos de asociación mutual de venado tuerto si el campo crece crecemos todos la gripe es una infección respiratoria que se contagia al estornudar toser o hablar ¿cómo prevenirla? lavate frecuentemente las manos con agua y jabón al toser o estornudar cubrite la boca y el nariz con un pañuelo descartable o con el ángulo del brazo alimentate bien y toma abundante líquido mantené los ambientes limpios y ventilados si tenés síntomas como fiebre alta tos seca dolor de cabeza de garganta o muscular congestión nasal agotamiento y pérdida de apetito consulta al médico provincia de Santa Fe bueno muy bien llegamos ya al último bloque del programa por supuesto como de costumbre mucho tiempo no nos queda así que simplemente saludarlos agradecerle a nuestro director Eduardo Filippetti que nos olvidamos siempre de él por más que salgan los carteles hay que agradecerle porque bueno cuenta con un equipo técnico de apoyo muy importante que le hace las cosas más fácil pero bueno igual es la estrellita bueno que tengan una muy buena jornada hasta el próximo chao no voy a perder ni un minuto de mí escuchando lo que vas a decir la mentira de hoy borrará tal vez la que publicó el diario de